y este todo lo que ha hecho la directiva últimamente está para fregada y tú dices que la era de Almeida compa para usted cuál fue mejor la era de Higuera o la era de Peláez no creo que Higuera se le empezó a criticar cuando obligadamente y no también porque él tenía negocio con todo lo que hacía ahí empezó a desmantelar el equipo que mucha gente dice a ver cuántos jugadores se fueron pues se fueron para mí yo siempre lo he dicho y nadie le da reconocimiento pero empieza a deshacerse desde que no compran a Néstor Calderón el avión creo que desde ahí empiezan porque si recordamos Néstor Calderón entraba cuando Chivas empezaba a bueno se dice a pasar agua vulgarmente se dice a pasar agua cuando se le estaba complicando la salida entraba Néstor Calderón y él desde atrás daba la salida daba pases no se complicaba y ayudaba al equipo salir y otra vez ir al frente y es por eso que tuvimos una una liguilla tan buena a la postre fuimos campeones ¿no? y Néstor Calderón para mí fue fue un pilar en esos partidos importantes donde se ocupaba dar esa calma esa serenidad el sacar la pelota sin tener tanto miedo y desde ahí se empieza pero para mí es más claro y es muy obvio que la época de Higuera va a estar marcada porque fue gloriosa y si bien no por él porque él trajo los jugadores y otras cosas que funcionaron para mí el cómo los gestionó Matías Almeida dirigiendo a los jugadores que les trajo Higuera creo que él lleva todo el reconocimiento pero también Higuera como él los trajo y como él hacía negocios con ellos también creo que no se ve nada no se ve nada pero creo que sí es muy o es muchísimo mejor la 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 historia de Higuera con Chivas que Ricardo Peláez sí sí porque bien dices tú Higuera y Almeida trabajaron muy bien juntos no se debe nada pero lo que hicieron esta temporada lo hicieron muy bien Higuera trajo a Pizarro a Orbelín al Willy Peña criticado por muchos pero lo trajo muchos lo pedían al Gallito teníamos un buen equipo ¿te gustó ese video? pues aquí hay otro y hay mucho más compas dale a like dale a subscribe y nos vemos para el siguiente video pero aquí está uno pícale pícale